Hola gente de Youtube esto es un aviso ya no usaré este skin me cambiaré de skin porque el original ya era ya usado en el canal y también estaba en proceso un champs pero se perdió el proyecto. Esta es mi nueva skin y también no he subido vídeos porque no tenía ideas si ustedes tienen alguna idea díganelo en los comentarios y hace unos días ya había llegado a los 40 subs ahora tengo 43 gracias por todo que están apoyando con su granito de arena en el canal y otro también que el 93% que ven mis vídeos no están suscriptas. Si tu lo eres hazlo bueno esto es todo nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que la fuerza los acompaña.